Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. El planeta Ferrum es el segundo más habitado en las colonias y el punto más prominente de manufactura en las colonias unidas de la humanidad, UCM. Es un lugar difícil para vivir, con una gravedad de 1.4 G, días de 32 horas y temperaturas máximas de 60 grados centígrados durante el día. Sin embargo, sus vastas reservas de recursos naturales alimentan una base industrial sin paralelos entre las colonias, cercano a nivel de algunos mundos cuna en tiempos previos a la guerra. El único proveedor de tanques de batalla del ejército de las UCM, Ferrus Motors, está basado en Ferrum, convirtiéndolo en punto clave de la maquinaria militar de las colonias. El 21 de octubre de 2671, una enorme fuerza de invasión Scorch realizó el salto al marcador extremo del sistema, sin ninguna señal de advertencia que sugiriera que tal hecho fuera posible. El alto consejo y sus asesores militares creían que la protección de los códigos de los nodos de las UCM y sus protocolos anti-infiltración eran impenetrables, una presunción que fue instantánea y vergonzosamente descalificada en un súbito giro de los eventos. El cómo el enemigo fue capaz de conseguir acceso a los nodos de las UCM o desplegar los propios aún no es confirmado, un hecho preocupante que se agrega a la creciente lista de temas que la oficina de inteligencia tiene que descifrar en esta vertiginosa guerra. Tras la sorpresa, los poco preparados defensores del planeta tuvieron escasas nueve horas para prepararse apresuradamente para la carnicería. Sin embargo, a diferencia de las primeras invasiones de Scorch en los mundos cuna, la humanidad estaba plenamente consciente de las capacidades del enemigo y cómo enfrentarlo. Adicionalmente, Ferrum estaba lejos de ser una utopía pacífica, era por mucho uno de los planetas más militarizados de las UCM. El enemigo pagaría un alto costo en sangre por su asalto, aún contando con el factor sorpresa de su lado. El primer encuentro en el espacio se llevó a cabo en menos de 30 minutos después de recibir las primeras alertas de los marcadores externos del sistema. A pesar de ser ampliamente superados en número, un pequeño grupo de naves y sus valientes tripulaciones se llenaron de honor, vendiendo cara a sus vidas en el vertiginoso combate en el vacío. La verdadera prueba vendría una vez que el enemigo llegara a Ferrum a enfrentarse al resto de la flota de combate allí desplegada. La batalla inicial en la órbita del planeta fue corta y sangrienta. A pesar del esfuerzo de los defensores, la flota de batalla Ferrum fue aniquilada casi por completo por las superiores fuerzas Scorch. Más de 40 naves capitales de la flota de la UCM fueron destruidas en menos de 6 horas de frenético combate, aunque sus capitanes consiguieron arrastrar con ellos a la tumba a más del 50% de sus propios números de la flota Scorch. Sin embargo, esto abrió al enemigo la ventana de oportunidad para desplegar naves de desembarco y comenzar el bombardeo de la superficie. Mientras las defensas en tierra recibían considerables pérdidas con el contacto inicial, en otras colonias se preparaban apresuradamente los refuerzos. Cada una envió naves para apoyar con la defensa, siendo Niculum la que aportó la mayor parte. Nueve cruceros clase Johannesburgo recién salidos de los astilleros orbitales. Muchas de esas naves enviadas eran tan nuevas que técnicamente estaban sin terminar y con tripulaciones incompletas, pero que se consideraron aptas para la batalla. Detalles como el mobiliario se dejaron en un segundo plano con tal de llevar estas naves lo antes posible al frente. Las acciones de esta rápida fuerza de reacción fueron cruciales para evitar que Ferrum fuera fatalmente arrasado. Las naves más veloces de la flota, incluyendo los cruceros, fueron capaces de alcanzar la órbita de Ferrum en un tiempo récord de 7 horas desde su llegada al marcador exterior, un logro que implicaría varios reemplazos de motores en el futuro. Una vez en el campo de batalla, consiguieron detener los desembarcos Scourge, destruyendo una gran cantidad de sus naves antes de completar la segunda ola de despliegues. Sin embargo, un estimado de 4 millones de tropas Scourge había aterrizado exitosamente durante las primeras 24 horas, contando con apoyo de blindados. Mientras las oleadas de refuerzos de la UCM llegaban tan pronto era posible, la batalla titánica por la superficie comenzó a desarrollarse. Muchas ciudades y sectores industriales estaban bajo asalto y eran pulverizados por la trillería en tierra y los bombardeos orbitales. Una vez que detonaron las primeras armas nucleares, estaba claro que el enemigo no tenía planes de conquista, sino de matanza, destrucción y venganza. Este fue el primer uso a gran escala de armas nucleares por parte del enemigo, marcando la diferencia en sus estrategias habituales de preservar y conquistar. Podría ser una señal de desesperación a partir de los éxitos de la reconquista, un visceral despliegue de odio o simplemente una táctica regular contra un planeta que no les interesa conquistar. Pero cualquiera que fuera la razón, esta fue una experiencia distinta a todos los encuentros previos con el enemigo. La mayoría de las cabezas nucleares fueron de tipo táctico, colocadas por las tropas en tierra durante sus asaltos. Este era el único método efectivo de desplegar armamento nuclear contra un planeta con un halo balístico tan completo como el de Ferrum. Esto evitó que el planeta sufriera una devastación mayor a partir de ataques nucleares desde órbita. Sin embargo, miles de civiles inocentes y defensores por igual fueron incinerados por las detonaciones y muchas áreas fueron irradiadas a un grado tal que llevará cientos de años revertir. Dentro de las 24 horas de las primeras detonaciones, las fuerzas terrestres de las UCM se ajustaron para este tipo de acciones sin precedentes, desplegando detectores de radiación a la línea del frente, haciendo así mucho más difícil para el enemigo continuar con el uso de armamento nuclear. Una vez que el shock inicial del asalto y los ataques nucleares disminuyó, la realidad y necesidades de la defensa del planeta emergió. Posiciones dentro y alrededor de las ciudades de Nueva Manila y Hansburgo fueron declaradas insostenibles y abandonadas apresuradamente, para asignar a sus escasos defensores a otros escenarios. Se establecieron reductos alrededor de la capital, Nueva París, y de los centros industriales de las montañas del sur. El combate era particularmente intenso en los alrededores de la gigantesca fábrica de tanques Ferrus Motors, conocida como la Fundición de Hierro, donde los defensores pelearon con feroz tenacidad. Durante toda la guerra en Ferrum, este impresionante taller envió miles y miles de tanques de batalla aún bajo el asalto enemigo, muchos saliendo directamente de la línea de producción a batalla, incluso sin pintar. Poco a poco, la guerra en el espacio comenzó a tornarse a favor de las UCM a partir de la tercera semana de embate. Más ordenados y preparados, la marina de la UCM envió una ola tras otra de refuerzos desde cualquier punto que pudiera disponer de ellos, especialmente después de la declaración de la presidenta Beloc, que afirmó que el planeta no caería. A los ojos de la ciudadanía de las UCM, esta batalla simbolizaría la voluntad y certeza de las colonias. La pérdida del mismo sería un giro de la guerra que las UCM y el Alto Consejo no podrían contener. Conforme ambos bandos traían más fuerzas al encuentro, las bajas militares alcanzaron un nivel que solo superaban campañas como la de los sistemas Eden y Olympus. Para el segundo mes, el ímpetu de los Scorch por enviar más tropas se redujo conforme sus pérdidas superaban sus ganancias. Parece que les bastó con infligir suficiente daño punitivo y, sobre todo, destruir la sensación de seguridad que los ciudadanos de las UCM tuvieron hasta antes de esta invasión. Sin embargo, poco después de la reducción de esfuerzos a Scorch en Ferrum, un nuevo frente de batalla se abrió en la colonia de Lumina, dejando claro que se enfrentaban ahora a una contraofensiva Scorch. Mientras la marina de las UCM recuperaba paulatinamente el control del ruinoso espacio alrededor de Ferrum a principios de enero de 2672, la guerra en tierra continuaba. Las fuerzas Scorch parecían dispuestas a pelear hasta el último hombre, causando todo el daño posible a la infraestructura y población del planeta. Fue una campaña salvaje, con el exterminio y la devastación como únicos objetivos. Con su capacidad nuclear neutralizada, los Scorch utilizaron su armamento convencional para conseguirlo, mermando poco a poco a la población y ciudades en una forma nunca antes vista por parte del enemigo. Casi no se tomaron prisioneros para asimilación, la gran mayoría eran ejecutados para después arrojar sus cadáveres desde sus naves de desembarco sobre los defensores, para así bajar la moral y propagar enfermedades, tal como en los asedios de la Edad Media. Lamentablemente, la población civil de Ferrum no fue capaz de resistir esta brutalidad, y sufrió una cantidad de bajas que opacaban a las de los militares durante toda la reconquista. En total, casi mil millones de humanos perdieron la vida a lo largo de la carnicería en este planeta, con miles de muertes más acumulándose mientras el enemigo continúa con su campaña de genocidio. Al día de hoy, la victoria final en el planeta parece asegurada, aunque sin duda faltan muchas semanas para que llegue. Las sangrientas batallas en la guerra de Ferrum están lejos de terminar, pero sus tenaces defensores empiezan a contemplar la posibilidad del triunfo. Aún así, todavía permanecen combatiendo naves Scourge en el sistema y no se sabe con certeza si llegarán refuerzos para alimentar esta zona de guerra.